¿Dónde pongo mi celula? Ay, esto es lo habido de siempre Ojalá no se me caiga Ojalá no se me caiga Hola, hola Yo soy Marcela Faraday Y este es Mi nuevo video Este video va a ser como Yo sé que la dentro pues no fue tan seria Pero va a ser como un poco serio Y es porque pues como O sea, las personas que me siguen en mi canal Se pueden dar cuenta que hace mucho tiempo No subo video Y quiero decirles la razón por la que hace mucho tiempo No he subido video Porque si me han estado preguntando mucho Me han estado escribiendo como que Oye, ¿por qué dejaste de subir videos? Las personas también me dicen como que Marcela, ¿por qué dejaste de subir videos? ¿Sigue subiendo videos? ¿Has más videos? ¿Y videos? ¿Y videos? Entonces, hoy estoy aquí Y para decirles la razón por la que no he seguido subiendo videos Y es Oiga, si se escucha música Sorry En serio Que pena Pero es que O sea, acá se escuchan los carros Se escucha Hasta la gente cuando va al baño Allá en la casa de al lado Todo se escucha Bueno, en fin Continuamos La razón por la que Y ya Porque no es así O sea, tú tienes que hacer un procedimiento extremadamente largo en edición Tienes que pensar en qué grabar En si a la gente le gusta Si a la gente no le gusta Y, o sea, qué es lo que está de moda Qué es lo que la gente más está viendo Una cosa, la otra O sea, es un montón de cosas En serio En serio quiero hacer esto En serio quiero subir videos Quiero ser entretenimiento para ustedes Y si no Simplemente quiero grabar mi vida O sea, no lo pienso tanto como en el dinero En cuánto voy a ganar Y bla, 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 bla No Porque es que A mí me gustaría En el momento en el que yo sea Muy, muy Maldito sea Porque cambias luz En el momento en el que yo sea como ya muy, muy mayor Quiero ver mis videos de jóvenes Y decir como que Ush Me encantaba la vida que tenía Y me sigue encantando la vida que tengo Sigo haciendo lo que me gusta Esa es la principal razón Por la que yo quiero hacer videos Para yo en un futuro poder ver No para ganar plata O sea, sí me gustaría obviamente ganar plata con esto Pero no es como lo principal Y también sé que esto no solamente lo estoy haciendo para mí Porque pues más personas lo van a ver Y también quiero que Esas personas que van a ver estos videos Pues digan como que Uy, sí, qué chévere Porque pues si a esas personas les gusta Obviamente me va a gustar a mí en el futuro Entonces pues Esa es la razón por la que he dejado de subir videos En serio amigos Quiero hacer esto constante Quiero subir videos semanal Ya no puedo decirles que voy a subir un video Todos los jueves Porque o sea, no es tan fácil En serio, no es tan fácil Voy a intentar hacerlo Voy a intentar subir video cada semana No que día en específico Pero sí voy a tratar de hacerlo cada semana Ya tengo O sea, ya conozco a más personas Que quieran hacer colaboraciones conmigo Entonces van a ver colaboraciones Obviamente no con youtubers Así como que Ush Súper extremadamente famosos Porque pues no Tampoco he llegado a ese nivel Pero sí voy a empezar a hacer colaboraciones Tal vez con personas que estén en el canal de YouTube Que tengan canal Que hagan videos Bla, bla, bla O tal vez con personas que pues No hagan videos Sino simplemente me digan Como Marcela Quiero hacer un video contigo Y pues ¿Por qué no? Entonces sí voy a empezar Voy a seguir haciendo esto Quiero seguir haciendo esto Espero les guste el contenido que voy a crear Si no les gusta Díganme ¿Qué es lo que ustedes quieren ver? En serio Es lo más importante Ese video pues es Principalmente para que ustedes me digan ¿Qué es lo que quieren ver en este canal? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Si les gusta ¿Cómo hago los vlogs? Si no les gusta ¿Cómo hago los vlogs? Si no les gusta Pues decirme ¿Qué es lo que no les gusta? Si quieren que haga más retos Si quieren que salga a la calle Yo que sé Hacer el ridículo Yo hago lo que ustedes quieran En serio Porque quiero vivir mi vida Y quiero grabarlo Quiero archivarlo Para en un futuro Poder ver todo lo que yo hacía Cuando era joven Otra cosa Sé que me veo diferente Obviamente me veo diferente Porque es que La última vez que ustedes me vieron En este canal Tenía el cabello rojo Después me lo pinté Totalmente de negro Y nunca volví a subir un video Entonces ustedes nunca me vieron Con el cabello totalmente negro Y ahora pues como ustedes Se pueden dar cuenta Pues lo tengo azul Pues no todo Por ejemplo acá arriba no Pero aquí a los lados sí Este video fue pues Extremamente cortico En serio Simplemente pues era para decirles eso Hablar con ustedes Quería sentarme acá Hablar con ustedes Y cha 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 No hice un video De preguntas y respuestas Porque uno no lo publiqué No publiqué como Voy a hacer un video De preguntas y respuestas ¿Qué es lo que quieren? Miren mi canal Haganme preguntas Bla 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 Porque O sea No lo publiqué Empezando por ahí Y porque sé que si lo publico No me van a poner como El millón de preguntas En serio Porque pues tampoco es que tenga Así como que tantos seguidores Quiero que me sigan Síganme en mis redes sociales Todo por ejemplo Suscríbanse en mis redes sociales Suscríbanse en el botoncito Va a ser entre las 2 de la tarde Y las 8 de la noche Así que denle ahí a la campanita Para que YouTube les avise Y listo amigos Eso ha sido todo Para el video de hoy Espero abajo En sus comentarios Que es lo que quieren ver En este canal En serio Pónganme en los comentarios Que quieren ver Eh ¿Qué más me falta? Ya se me olvidó Cómo despedirme Hace tanto tiempo Que no hacía videos En serio Bueno En fin Bye Sabía que se iba a caer En fin Y me pedí muy duro Chau